Si a tu corazón yo lleno el cual, todo siempre se pone a elegir No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor